Bueno, ya sabéis que una de las diseñadoras preferidas nuestra es Carola Toca y hemos venido aquí a Lorena Molote también para seguir su nueva colección y realmente presenta hoy algo innovador, uno vestido como queremos la mujer, que nos sintamos bien, cómoda y bueno, voy a dejar que lo hable ella, que para eso es la diseñadora y la creadora de estos trajes ya de este año 2013, primavera 2013, ¿qué tal Carola? Muy bien, encantada de verte Elena, ¿qué tal? Qué bonito, los vestidos que finos y elegantes, cuéntame un poquito en qué te has inspirado para esta nueva colección. Bueno, yo me he inspirado sobre todo en mi propia experiencia y en un vestido que ha soportado 90 años de todas las modas, que es el Little Black Dress de Chanel y bueno, pues como sabéis es un vestido básico para cada armario de todas las mujeres y entonces lo he querido reinventar un poquito adaptado a la vida de la mujer de hoy, que está todo el día afuera, que se levanta por la mañana, que tiene que llevar a los niños al colegio, que tiene que ir al trabajo, comer fuera, hasta el momento que llega la noche, que tiene un evento, que tiene cena y entonces no nos da tiempo ya ir a cambiarnos, ¿no? Ese vestido realmente, bueno, pues es un básico, como te he comentado antes, que por la mañana yo recuerdo de ponérmelo con una camisa, pero luego tenía que volver a casa, cambiármelo, ponerme un taconcito, fin un poquito y ahora ya todo está en uno, o sea que tú por la mañana sales con el vestido, por ejemplo con este, que tiene los cuellos y puños, que son de quita y pon con sus botones aquí dentro, como podéis ver, ¿ves? Y quedaría pues exactamente igual, pero sí, sería un color distinto, le pones un collarito, como yo lo llevo por ejemplo, yo esta noche como ya es un evento, pues ya lo llevo con un collar de perlas, le quito los cuellos y puños y lo dejo así, tal cual, así. Sí, y ¿qué ocurre? Que luego tengo mi Leslie, tenemos muchísimos modelos de cuellos y puños, con lo cual ya sabes que vengo también del mundo de las finanzas, entonces pensando en la mujer, en que con solo un vestido puede hacerse mil looks, o sea, tú llevas por la noche, has quedado con tus amigas y por la mañana tienes que ir a un trabajo un poco más, digamos más formalito y tal, pues te pones este vestido con estos cuellos, pero hay algunos reversibles que debajo tienen tachuelas, entonces le das la vuelta y los pones con tachuelas, y son un poquito más cañeros, no un look de noche más, hay gente que le deja, este ha tenido mucho éxito con la tienda online, como sabes que es carolatoca.com, ha tenido mucho éxito en Alemania, porque curiosamente claro, como respondemos y vemos todo en Colonia, curiosamente este, ¿no? Y bueno, digamos que luego he hecho otro con otro color, para que cada temporada, o sea, cada colección de Carola Toca, siempre va a haber el New Little Black Dress, que es el nuestro, ¿no? ¿Y los tejidos? ¿Qué tejido ha utilizado? Yo utilizo, como siempre, mis buenos tejidos crepe, satén, raso y algodón, todo 100%, ya sabes, natural, me gustan mucho los buenos tejidos, eso no cambia, aunque yo me he industrializado un poquito, ya estamos a un paso más, hemos hecho un paso más de llegar a todos los públicos, pero sigo utilizando mis buenos tejidos, de hecho el martes me voy a París a la Premier, a la feria de los tejidos, y bueno, eso es, para mí es lo básico, tú te pones un vestido y te pasa, ¿no? Es que no me encuentro, y es que si no tiene un buen tejido, y los buenos patrones también es importante. Buena diseñadora, tan creativa como Carola Toca, te veremos también en Marbella Lusurio Wiki. Sí, allí nos veremos, sí, sí. Entonces te seguimos, siempre tú lo sabes, que no entiendes. Tendremos más cositas ya. Gracias, Carola. A ti, Elena, muchas gracias. Gracias, cielo.